Bueno amigos, bienvenidos, vengo con el polito oficial de la selección española porque estamos muy bien Nos han dado el jugador del mes de noviembre y oye, una llamada de la selección española no estaría mal Yo sé que es difícil, estamos en segunda, tenemos 17 añitos, pero está Luis Enrique en la selección Y a Luis Enrique ya sabéis que los chavales, en cuanto destacan, los selecciona Así que por qué no soñar, yo me pongo la indumentaria de la selección como si fuera convocado Y ahí tenemos, nos ha intrigado el jugador del mes de noviembre, nuestro primer premio así tocho, lo merecemos la verdad Vamos a entrenar un poquito y estamos cerca del nivel 11, no sé si voy a llegar ya con este entrenamiento Pues no, no he llegado Yo creo que en el próximo partido sí contra el Sporting, uff, van quintos eh, cuidado en el Sporting Jugamos de titular, vamos allá, empieza el partido A Robertinho, jugador del mes de noviembre y por qué no de diciembre Me gusta, me estoy dando cuenta que me gusta mucho jugar más de, como de media punta, de medio centro ofensivo aquí Bajando a la recibir para poder ayudar a la salida del balón Y luego sumarme al ataque con facilidad, con la velocidad que yo tengo, como esta No, me la quitaron Sube, 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 no, no Sube, no, no Te la paso, ahí, esa es buena Robert Estoy atrás eh, si necesitas ayuda Ah Eh, esta es peligrosa Eh, no hagamos penal Cuidado, quitémosla Saquemos ese balón de ahí del área ¡Hodre mía! ¿Dónde va Chuka? ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo, chaval! Tremendo chicharro por la escuadra No, 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 golazo, golazo, nada que decir Toca remontar Madre mía, ojalá yo poder tirar así A ver, yo también meto golazos Hostia, ese, ese ha sido sin carrera, sin espacio casi por toda la cuadra Desde muy lejos Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado Más me va a encantar el que vamos a hacer ahora Mírame, no La nota del Sporting de Gijón es un equipo top de la Liga Smartbank Estamos sufriendo Puede venirse el segundo Si no le quitamos el balón, se viene la centrada, no Bien, Galvez Se hablemos a la contra He bajado mucho Para ayudar un poquito Y ahora, claro, arriba Mírame No, tan rápido, no Más tarde, más tarde Más tarde Oh bueno, es buena Oh bueno, es buena Oh bueno, es buena Oh bueno, es buena Es buenísimo Vamos a por el balón Uno a uno Vamos Robertinho empatando No me has hecho nada, eh Primera llegada, primer gol Así se la gasta el Ibiza Hay que mejorar un poco en el juego Porque es que están llegando mucho el Sporting Me voy Vale Esperamos, aguantamos Aquí con Mateos Oh que rica Oh que hermosa Es mía, es mía, es mía Es mía, me meto en el área Puedo dar un pase O no O puedo chup Chupón Chupón No, no, eso no tiene una palabra Chupón, Robert Y se acaba la primera parte Uno a uno Con ese gol nuestro Y hemos tenido ahí Al final hemos tenido una ocasión Que la hemos mamado La hemos mamado bastante Bueno va Segunda parte Vamos a por los tres puntos Ya que si los conseguimos Yo creo que nos meteríamos en la zona verde Porque este es un rival directo nuestro No sé si les ganamos Si les superamos en la tabla Pero yo creo que nos metemos en la zona verde Segurísimo Pero espérate Robert No sea poca chancla Espérate Pero vamos a robar el balón Vale, bien Salimos a la contra Solo, 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 solo Estoy solo Necesito ayuda Ahí está Nos apoyamos en el Flueras Flueras, mírame Flueras, ¿qué haces? Flueras, ¿fleras? El partido está un poco de Minutos Bueno, Yuka Bueno, Yuka Que no tire Bien, Cifuentes Como digo, el partido está un poco de No está pasando gran cosa A ver si se anima Nosotros no estamos mal, ¿eh? Tenemos un 8,6 Dudo que me cambien Espérate Pero buena, Robert Aunque no estoy para el remate, ¿eh? Que remate otro Vale, bien Hay cambio Pero no somos nosotros Porque como digo No, no, no Me estoy encontrando mal En el terreno del juego La media lo demuestra Vaya pase Acabo de regalar Para esta contra Cuidado Cuidado, bacalao Bien cortada Cifuentes Que me gusta mucho Cifuentes Las corta mucho Muy bien Vale Yo lo que no hago bien Son los pases ¡Ey! ¡Ey! Que viene el Sporting Que viene el Sporting De Gijón Bien Cifuentes Si es que yo lo digo Cifuentes está siendo el mejor O sea, de lejos Mírame, 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 mírame Me desmarco Bueno, no me llega un pase decente No, 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 no Cuidado Bien cortado Nos vamos Contra 6, 5 No sé cuántos hay aquí La toco atrás La toco atrás No, tío, Robert Ojo que hay córner Minuto 88 Puede ser una de las últimas Yo me voy para arriba Por si me vea alguien No, no, no Llego, 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 llego Buenísima Te tengo, ¿eh? Esa es ¡Oh, Robertinho! Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy No tendremos tiempo para muchas más cosas Porque con un ganado minuto Gracias, Antonio Córner Vale, bien forzado Minuto ya 92 Nos deja el córner el Arby Mírame, 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 mírame Tócala La voy a colgar Otro córner Lo deja, lo deja, lo deja Lo voy a pedir al primer palo No, se va a acabar el partido Deja un Arby Si acaba uno a uno con gol nuestro No hemos hecho un mal partido Hemos marcado incluso Dudo que haya un menos Mal de base Minus 25 Tío, si me ha mandado el MVP Mira como lo esconde, ¿eh, Robertinho? Lo esconde porque sabe que el asunto No ha salido muy bien Y dice, hostia, me han regalado el MVP Parece ser Guau Bueno, pues un pinchazo Pero era un rival gordo, tío Yo no sé por qué el manager es tan rancio Tenemos cuatro puntos aquí para desbloquear Vamos a meternos precisión de cabezazos Un par Y luego de pase, va, de centros Que me hace falta Ahí está, dos Venga, para adentro Ojo Que hemos subido Hemos subido a 75 de media Antes teníamos 74 Y vamos a llegar Y vamos a llegar A enero ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado invernal Se ha abierto Veremos Si tenemos Alguna llamada del Borussia De otro club No lo sé Por ahora Estamos en el Ibiza Jugamos contra el Fuenlabrada Decimos séptimo Vamos a simular este partido A ver qué tal A ver si marcamos un golito A ver si ganamos Marcamos un gol y perdemos Marcamos un gol y perdemos Dos a uno contra el Fuenlab Peligroso Peli Ojo Ojos y peligroso Nos baja menos 15 a pesar del gol Y estamos ahora mismo En suplente Estamos como suplente Creo que es la primera vez Que bajo de titular A suplente Aquí en el Ibiza Miedo me da A ver Voy a entrenar Voy a entrenar A ver si me sube la moral Con el manager Un poquito Un poquito Mira me ha subido Lo suficiente Para estar en el once inicial Pero claro Ahora simulando estos días Siempre que simulo días Me baja Pero es que lo simulo Porque no me da tiempo Ni para entrenar Ni para nada Décimo séptimo Contra el Corcon Soy titular Vamos a simular otro Vamos a confiar Estamos jugando en casa Aquí si no Pero dos Pero dos Pero que pasa Es que Digo Quiero simular Para avanzar En el tiempo Pero esto no funciona Esto no funciona Para nada Otro pinchazo Y estábamos muy bien Tío En la tabla Ah que llega la copa Ah que llega la copa Ah que llega la copa Llega la copa Y no sé si voy a ser titular o no Yo voy a entrenar Y por suerte Vamos a jugar de titular Contra el Girona Aquí en Copa del Rey Y vamos a debutar En este torneo En este Copa de España En la Copa del Rey Sin más La de toda la vida Todo el mundo la conoce Rival duro eh Girona Vámonos Es una gran oportunidad Para Robertinho De destacar en esta copa Vaya que Aquí los equipos grandes Se fijan más Claro Imagínate que pasamos de ronda Nos puede tocar Uno de la Liga Santander Y ahí Las cámaras Ahí hay más cámaras Que nos enfocan Así que hay Que ganar en el día de hoy Y pasar de ronda Sí o sí Mírame Herrera ¡Qué buena! ¡Qué mal! La piedra tú Ay a piedra me han enviado Da igual Otra piedra me mandan Yo las cojo todas Las acepto Tocamos por aquí César No No Es César Hijo 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 de Hijo de La que me ha liado Ahí a mí El compañero Este es Estuani Alex García Nada Nada Estamos defendiendo bien Pero Hay que tener balón Hay que atacar Así nos van a marcar Al final Va a llegar una clara Seguro Cuidado Es que estoy casi De medio centro defensivo Nada No quitamos No quitamos el balón Vale Bien Lo que pasa es que Mira Ahora estoy aquí atrás Poco puedo hacer Lo poco que hago Es bueno Lo poco que hago Es bueno Sacamos el balón No la perdamos Bien Mírame No Si es que Si es que Claro Si vengo corriendo Desde atrás César Bien ahí No 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 Mírame Esa es Que entre alguien por el medio Que se la paso Que la cuelgo Vamos Vámonos 1-0 Guaya asistencia Que nos hemos marcado Para el primer gol Del partido A la contra Para que luego digan Que Robertinho Es el chupo Mira que paso Que paso de la muerte Es espectacular El 75% de ese gol Es mérito de Robertinho Kain Solo ha tenido que meter La calva Y el pie Ojo 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 Y le tiene que caer El rebote A Samusay Anda que nos ha durado Mucho la alegría 1-1 1-1 1-1 Minuto 41 Vete 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 Vuelve Estoy yo solo No fuera de juego Corner Bien Bien Mírame 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 Esa es La vamos a liar Ruletita Eh Arby no me ha dejado pasar Me tenía que haber tirado Me falta calle Se va a acabar la primera parte Ahí está Con un 1-1 No hemos sabido mantener El marcador a favor Ni 4 minutos Robertinho un poco cabreado Es que Oye Con lo que cuesta marcarle la Girona Cogemos y nos meten en nada ¿He dicho que he marcado gol? No En verdad no he marcado gol Eh Ha sido pase mío Sí que es verdad Que el pase era Más de medio gol No Solo faltaría ya aquí Que me inventara goles Que no he hecho Aquí bajando Bajando a recibir Ayudando al equipo Ayudando al Ibiza Y nos vamos ahora para arriba Bien Me quedo atrás eh Buena Necesito a alguien para un pase O voy a chutar Uy Pensaba que era mejor Vamos 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 Hemos empezado bien eh Uy que pase Ah Un pelín fuerte Mírame Es esa Mira ese pase Si mete el pie Mete la puntita Mete la calvita Tío Era tremendo Ahí ha sido un vago eh El delantero Podría haber llegado El pase no era nada malo Hoy estoy en modo jugón Repartiendo asistencias Adiestro y siniestro Ojo Stuani Abriendo a banda para Samu Saiz Este tío es muy bueno Este tío la puede liar Es Tuani También es bastante bueno Pero nosotros llegamos Y hacemos una mierda Ahí está Samu Saiz Gol Lo he dicho Este tío es bueno Eh Una Una dos Y nos vamos a ir al carro Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Para meter el empate Vamos Hay tiempo de sobra Hay tiempo hasta para ganar Me voy Miradme Javi Vale bien Me apoyo en ti Y me voy No No hay hueco ¿Eh? Herrera Herrera Toma pase Ah tío El calvo Calvito Por favor Eso había que meterlo Si o si Por el amor de Dios Que vayamos perdiendo Esto no es culpa mía eh Mira toma Para adentro Hay cambios Quitanme 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 al calvo Tío A pesar de De ir perdiendo Tenemos una notaza Un 8,5 No al calvo No se la voy a pasar Como nueva posición MVD Estamos chalaos O que Claro Como yo bajo el balón Y lo subo Ya me han puesto atrás Y al calvo en punta El tío más cojo imposible Nos van a meter el tercero Nos van a meter el tercero Estoy yo Estoy yo Estoy yo Vale bien bien He tapado Pero que Pero como hacemos ese regalo Nos merecemos que nos metan eh Nos merecemos que nos metan Vamos a robar el balón Oye Voy a entrar yo Vale Tengo que ir yo A sacarla Si o Portero Portero Cazando moscas El portero Así 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 el portero Que mierda es esta Merecemos estar eliminados eh Ya te lo digo Tremenda mierda de partido Que estamos haciendo macho No se que es peor Lo lamentable que hemos defendido O lo del portero Que es pa' cárcel Porque mira Que hace Que hace Aquí se va a ver mejor Anda que el tiro Vaya tela Estaba yo encima Mira mira el portero Portero es tonto Ahora Ahora quitamos al calvo No Minuto 87 Ah claro Y yo de central casi Vaya tontería La que ha hecho el entrenador eh Oye mierda de entrenador Es que merecemos Merecemos esta derrota Te lo digo yo que si Merecemos por el entrenador Por las Por los cambios raros Y todo lo que ha hecho Merecemos ir perdiendo Mírame Me la voy a mamar eh No la pienso pasar Me da igual Me da igual Se va a acabar el partido Y el sueño de Robertinho De seguir avanzando de ronda Se termina aquí Y Podríamos habernos enfrentado A alguno de los grandes Y no va a pasar Lo peor de todo es que yo he hecho un buen partido Encima menos 5 del manager Cuando he sido el mejor de lejos Ese Y el Y aun así el entrenador no está contento con nosotros Yo no entiendo nada Nos vemos En el próximo capítulo Te espero Nos vemos en el próximo capítulo Chao chao Gracias por estar ahí